¿Qué colombiano escribió la famosa novela romántica María? A. Gabriel García Márquez B. Andrés Caicedo C. Mario Mendoza D. Jorge Sanz ¿Qué colombiano escribió la famosa novela romántica María? Ay, puse de esto, ¿sabes? Y la respuesta correcta es D. Jorge Sanz ¡Oh, le tiré! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Gonzalo Y mi nombre es Virginia Y es tu canal Gomi Vlogs Gomi Vlogs ¿Qué tal Gomi amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Ahora vamos a reaccionar a algo totalmente diferente Espero y sea de su agrado Amor, ¿a qué vamos a reaccionar el día de hoy? Pues ahora no es una reacción, ahora, bueno, es una reacción Pero ahora es una dinámica que vamos a hacer Ahí en el título ya sabes de qué trata Son preguntas sobre Colombia que pues vamos a tratar de contestar nosotros No se vayan a burlar de nosotros Estamos aprendiendo, algunas cosas vamos a ver Me imagino que otras no Pero es para seguir aprendiendo sobre Colombia La dinámica es así Tenemos aquí nuestra libertad y un marcador Van a hacer la pregunta, le ponemos la pausa Porque dice, creo que dure a 5 segundos Pero vamos a ponerle pausa a nosotros Para escribir la respuesta No se vas a copiar Para escribir la respuesta O yoga Para escribir la respuesta Y mostrarse la verdad Y a ver si detinamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Así es, estoy un poco nerviosa Pero bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver Vamos a continuar Vamos a poner el video Para ver cómo nos va con el examen sobre Colombia Y así ¡Comenzamos! Bueno, amigos del canal que vamos a reaccionar O vamos a ver estas preguntas Es el canal de lectura bogotana Son 10 preguntas con 10 respuestas Aquí lo bueno Que aparte te dan la respuesta También te dan un contexto O una respuesta más extendida Explicarte a qué se refiere esa respuesta, bro Ahorita van a ver Y van a entender a qué le trata Siento que está interesante Porque si algo no lo contestamos bien Pues nos van a dar la respuesta Ajá, y explicada Eso es a lo que me refiero Bueno, vamos a darle Hola, bienvenidos al canal Lectura Bogotana El día de hoy te traigo 10 preguntas sobre Colombia Que espero puedas responder en 5 segundos Así que te voy a dar la pregunta Varias opciones Y tú En 5 segundos Decides cuál es la respuesta correcta No, te vamos a poner pausa Lectura Bogotana Vayan, suscríbanse En la descripción Yo le pongo el canal original Primera pregunta ¿Cuál es la moneda de Colombia? A dólar B libra C euro D peso Tienes 5 segundos para responder A ver A ver Bueno, está fácil Ya está fácil Me lo ponen ahí Play ¿Es cierto? Y la respuesta correcta Es de peso El peso colombiano es la moneda de curso legal de Colombia Su abreviación formal es COP E informalmente es abreviada como COL y el signo de pesos Localmente se usa el signo peso Su circulación es controlada por el Banco de la República de Colombia Segunda pregunta ¿Quién fundó Santa Marta, capital del departamento Magdalena, en Colombia? A. Rodrigo Bastidas B. Cristóbal Colón C. René Descartes D. Simón Bolívar Tienes 5 segundos para responder Pienso que fue él por cosas que sé No porque sé que sea él Yo creo que siempre que escuche en un video Y la respuesta correcta es A. Rodrigo de Bastidas Fundada el 29 de julio de 1525 Por el conquistador español Rodrigo de Bastidas Es la ciudad más antigua existente de Colombia Y la segunda más antigua de Sudamérica Bueno, no estamos haciendo trampos No hemos visto el video No creo Yo lo puse el video ¿Por qué? Porque sé que este... Simón Bolívar Bueno, no, porque ese fue otro libertador Que se va a Colombia Pues no, porque fue el de América Y el otro no recuerdo quién era El otro que decía No recuerdo Pero dije, bueno, más que eso Porque los demás Otros tres sí los conozco Y sé que han hecho Ahora por eso Le atiné Porque puse el que no conocía Pero bueno No estamos haciendo trampa, ¿eh? Vamos a ir a la tercera Tercera pregunta ¿Cuál es la capital de Colombia? A. Bogotá B. Medellín C. Cartagena D. Bucaramanga Tiene cinco segundos para responder Ya, rápido Aquí está Nos vamos a dejar de pausa Y la respuesta correcta es A. Bogotá Bogotá es la capital Y la ciudad más grande de Colombia Es punto de convergencia De personas de todo el país Así que es diversa Y multicultural Y en ella se combinan Lo antiguo Y lo moderno Está en el centro Del territorio colombiano En el altiplano Cundiboyacense Y sobre la sabana Que lleva su mismo nombre La ciudad Hace parte de la región andina Una de las seis regiones Del país Interesante Yo decía ahí Bueno Se derrían ahí Por no conocer yo, ¿verdad? Está bien Yo dije la hielera, ¿verdad? La hielera de Colombia No es la hielera Es la nevera de Colombia Porque es muy fría Pero bueno No sabemos Vamos a ver con la cuarta ¿Cuál es? Cuarta pregunta ¿Con qué océanos limita Colombia? A. Océano Ártico Y Océano Atlántico B. Océano Pacífico Y Océano Atlántico C. Océano Índico Y Océano Atlántico D. Océano Índico Y Océano Ártico Tiene cinco segundos Ese lo escuché en un video Sí Oigan Ya lo hemos visto Otra cosa Mira Vamos a hacer Cambio un poquito La dinámica Vamos a poner nada más A, B o C Para no escribir todo Sí Vamos a poner nada más A, B o C A ver Otra vez A, B o C Océano Ártico Y oí Y ese color No No Ya Ya No Ponemos la pura letra Ok Y yo ahí cuando Al policía Que vamos a ir a visitar Que es la buena O10 Ah si Ahí estaban diciendo El color de la bandera El azul es la referencia de los océanos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a voltearla primero. Una, dos, tres, y le voy a que llegue la respuesta. Pusimos la A, la B, la B, los dos. ¿Qué entero? A ver. Y la respuesta correcta es B, Océano Pacífico y Océano Atlántico. Colombia es el único país de su vida que consta sobre los dos océanos. Cerca del 50% de su territorio nacional corresponde a... ...áreas marítimas e insulares, lo cual determina una inmensa riqueza... ...y un privilegio océano político y estratégico. Es el único país de Sudamérica, el único que tiene dos océanos. Y por eso es el color de la bandera. El azul. A ver, vamos a ver. Bueno, no sé si viene el video, amigos, pero ahí vamos a adelantar un poquito... ...sobre los colores de la bandera que estamos hablando, ¿verdad? El azul son los océanos. El amarillo, primero. El amarillo representa todas las riquezas y el oro que tiene Colombia. Toda la riqueza que tiene Colombia es el amarillo. Luego sigue el azul. Que representa los dos océanos. Porque Colombia tiene los océanos. Es el único país de Sudamérica que cuenta con los dos océanos ahí. El Atlántico y el Pacífico. Como estamos de ver ahorita, el rojo. El rojo representa la sangre de todos los martes que sufrieron en la guerra. Que murieron allá por respeto a ellos y con honores. Por eso ahí el rojo representa a todos los héroes que estuvieron en la independencia de Colombia y en muchas partes. Y que siguen. Que siguen porque Colombia evita el ejército que está siempre luchando. Pero hay videos del ejército también. Bueno, vamos a continuar, pero no es más largo el video. ¿Cuál sigue? ¿Número qué? ¿Cómo se llama el aeropuerto de Bogotá? Vamos a ver. A, Aeropuerto Internacional El Dorado. B, Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. C, Aeropuerto Internacional José María Córdoba. D, Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo. Tienes cinco segundos para responder. ¿Ya? Ya. Vamos a volver. Y la respuesta correcta es A, Aeropuerto Internacional El Dorado. El Aeropuerto Internacional El Dorado, Luis Carlos. No estamos tan mal, no sé qué no estar mal. Como Aeropuerto de El Dorado, es el principal aeropuerto de Colombia. Se encuentra localizado dentro de Bogotá, a unos 12 kilómetros al occidente del Centro Internacional de Bogotá, en las localidades de Engativá y Fontibón. Que esto se refería a que hay un tesoro. Es una leyenda que por ahí cuenta que los señores vinieron a buscarlo. Que es más antiguo todavía que Machu Picchu o algo así. Así es. ¿Eh? Sí, me acuerdo. Sí, estamos aprendiendo. Por eso, quiero hacer este video para ver también nosotros mismos que estamos aprendiendo de Colombia. Vamos a seguirle, número seis. Sexta pregunta. ¿Cuál es la flor nacional de Colombia? A, la Margarita, B, la rosa, C, la orquídea, D, el libro. Ya sé, ya sé, ya sé. Tiene cinco segundos para responder. Ya sé, ya sé, ya sé. Es un homenaje al botánico colombiano, José Jerónimo Triana y es endémica del Alto Magdalena. Sí, reaccionamos a un video, no tiene mucho, y ahí explicaba que la orquídea era... Es que me equivoqué, como tiene dos ojas, debes doblarla para que se vea. Bueno, entonces vamos a ir con la número siete. Séptima pregunta. ¿Qué colombiano escribió la famosa novela romántica María? A, Gabriel García Márquez, B, Andrés Caicedo, C, Mario Mendoza, D, Jorge Sáenz. ¿Qué colombiano escribió la famosa novela romántica María? A ver, pin, dale, ¿verdad? Como le decía la verdad, Gabriel García Márquez, Andrés Caicedo, Mendoza, José José... Ay, no lo sé, voy a poner uno, pero no sé. Bueno, pongo en el... Ya puse uno, pero no estoy... Bueno, tres, uno, dos, tres... Ay, puse de eso, ¿sabes? Ay, Dios... Y la respuesta correcta es de Jorge Isaac. ¡Oh, le tiré! María es una novela de Jorge Isaac. Se publicó en el año 1867 y se inscribe dentro del romanticismo. Considerada la obra más importante de romanticismo hispanoamericano, María, que narra los amores desdichados de dos primos en una exploración del mundo interior con el trasfondo de la Colombia de guerras civiles, y ahora ya pensamos que María lo escribió Jorge Isaac a la otra, que me pregunten. Análisis a favor y en contra. Octava pregunta, ¿cuál es el diario o periódico de mayor circulación en Colombia? A, de E-mail, B, El Tiempo, C, La Nación, D, El Universal. Tienes cinco segundos para responder. ¿Ya? Vale, tres, una, dos, tres, B. Escuché una en un video. Y la respuesta correcta es B, El Tiempo. El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia y durante siete años prácticamente el único de circulación nacional debido a la crisis de su principal competidor, El Espectador, que en 2001 se convirtió en semanario pero volvió a ser diario en 2008. Bueno, amigos, es algo impresionante porque hemos reaccionado, ya tenemos varios meses reaccionando a Colombia y casi las preguntas las recuerdo en los videos consecutivos que hemos estado haciendo. Nos ha servido bastante, ¿verdad? Parece que no, o sea, por el instante piensas que a lo mejor y no estás aprendiendo nada o que sí, pero pues poco, pero te das cuenta que realmente... Así, entonces marco la novena y casi la última, ¿verdad? Número nueve. Novena pregunta. ¿Cuál es la residencia y lugar de trabajo del presidente de Colombia? A. Casa de Nariño. B. Casa Rosada. C. Palacio Quemado. D. Palacio de los López. No, ni yo. Tienes cinco segundos para responder. Creo, quiero que se lo escuche una vez, a ver. Creo, no estoy seguro, ¿eh? Creo, creo, creo. No estoy seguro, voy a poner esto, pero no estoy seguro. A. Casa de Nariño. Listo, ya. ¿Estás bien? A. Son cinco segundos. A. Ya. Bueno, de tres. Una, dos, tres. B. Puse la Casa Rosada, creo que es esta, creo que lo he escuchado. A. Creo que lo he escuchado. A. Creo que lo he escuchado alguno, no estoy seguro. Es que está entre la A y entre la B, entre la Casa de Nariño, porque esa palabra de Nariño lo he escuchado en los videos. Bueno, por eso pienso que es esa, pero creo que es la Casa Rosada. Y la respuesta correcta es A, Casa de Nariño, en la Casa de Nariño, en la Casa de Nariño, en la Residencia Oficial y Principal Sede de Trabajo del Presidente de Colombia. Está ubicada en el centro histórico de Bogotá. Bueno, ya sabía. Décima pregunta. La última. ¿Qué colores tiene la bandera de Colombia? A. Azul, blanco y rojo. B. Amarillo, verde y blanco. C. Amarillo, azul y rojo. D. Blanco, rojo y azul. Tienes cinco segundos para responder. No es trampa, pero porque ya sabíamos. ¿Viste los colores? El sombrito volteado, la tenemos aquí en nuestras pulseras que mi esposa hizo. C. Amarillo, azul y rojo. Y la respuesta correcta es C. Amarillo, azul y rojo. C. Amarillo, azul y rojo. La bandera nacional de Colombia se describe como un rectángulo en tribanda, amarillo, azul y rojo, en razón 2-1-1, significando esto tres franjas horizontales, con el amarillo en la parte superior ocupando la mitad del ancho de la bandera, azul en el medio ocupando un cuarto del ancho y rojo abajo ocupando el último cuarto. Y acá terminan nuestras diez preguntas sobre Colombia. Bueno, no dijo qué significa, pero nosotros sí lo sabemos. Digas como que estamos equivocados, pero yo sé que es eso, ¿verdad? Hemos oído que la última pregunta era sobre lo de la bandera. Nos hubiéramos esperado y nos hubiéramos comentado. Pero es para que vean que no vemos el video, ahora que somos realmente sinceros y no vimos el video anteriormente. Bueno, amigos, si te gustó esta dinámica, hay otras de más preguntas, ¿no? Estas son diez, ¿verdad? Hay de mucho más preguntas, ¿eh? Si quieres que hagamos otra dinámica de estas, ahí pon los comentarios y qué te pareció este video, ¿verdad? Pues así es, pues espero que les guste este video. A mí en lo particular me encantó, me divertí. De principio tenía un cerdo de nervios porque no quiero quedar más de gusto en ustedes. Pero dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero me encantó. Sí, espero que se hayan divertido, amigos. Y pues no se vamos a hablar del video. Aquí terminamos y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!